El Colegio de Educación Infantil y Primaria Tartesto celebró ayer tarde su acto de imposición de becas a los 22 alumnos de sexto de primaria. La Concejal Delgada de Educación y Funciones de Abra Cruz ha acudido a la actitud de felicidad a los jóvenes a quienes les animó a continuar desarrollando su formación académica. La Edil les pidió que estudien para que en un futuro cada vez más cercano puedan poner su preparación y sus conocimientos al servicio de la sociedad alcatideña. Además tuvo palabras de reconocimiento para los profesores y familiares de los alumnos.